Santa María, Santa María, vamos a mostrarnos día, la verdad de los cerrados, que perder por ampliar pecados, de entender, de vernos muy culpados, son respeto y son perdoados. La usadía que les vacía, va a ser florida, veis que no te venía, Santa María, Santa María, mostrarnos día, pero yo ya nos viva. 10 de octubre de 1203, de octubre de los puentes, en los altos las murallas, que es mi moro impresionante, y nosotros, mía abajo, con un frío, que es frío, va a grande, de buena mafinería, fecha, fecha, por un tío, y decía, de verano, de verano, que nadie ha agarrado, y salió un moro muy chico, de tiros ahí tirando, y nosotros de casi un reo, que lo tiré, que lo tiré, y lo tiró, con su muerto. En el talón de la batalla, este, quemas manitas, con el aceite que sobró, preparo unas caballitas, catapultas de momento, que de piedra, nos cogieron infragantes, parecía, el suelo con los niños, humerao de crocante, ay, don Luño, ¿dónde va a traer, oh, prisa, que es mamoreo? Con lo bien que estaba en Cádiz, podrando el desempleo. ¡Ah! De repente, un moro, me puso una espada aquí, y de repente, se me pusieron estos dos aquí, y de repente, me dice el moro, cristiano, pues no me huele a cabal y a mí, y al final, lo conquistamos. ¡Lo conquistamos! ¡Tacadito, carito, carito! Quede frío, quede fresha, queda aceite, quede piedra, ¡qué numerito! Moralea, en la guerra y en el amor, a ganar por descontado, y si se pierde, da igual, y el ratito quemo el chao. ¡Ah! ¡Abró! Santa Cruz arriba, va un cristiano, una hembra sultana, va a ganar y abajo. Todos los días, los peregrinos, ella se junta en el camino. Una hembra sultana y un cristiano, ella dice nunca, ella dice pero, ella dice vete, ella dice luego. Ella le muestra una media luna, ella dice que no me dio mejor ninguna, ella dice vete, ella dice pero, amor entre sombras, entre sombras, amores, que con mi cariñito, no hay religiones. Ella le muestra la amanecilla, caminando la mora, la morería. ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.